¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Estamos de regreso para la parte 3 de este video. Esta video reacción para este evento benéfico de la UNESCO en París el 2017. Nos ha presentado hasta ahorita dos muy buenas canciones. Dos canciones yo creo que son sus estandartes. Yo creo que son sus canciones más características como lo es S.O.S. y después Dairi Dao. Vamos a ver qué nos presenta en esta tercera participación. No sé si voy a ver una cuarta, sino con esta terminamos esta serie de tres videos o de, ya veremos cuántos son, de este evento para la UNESCO y Kazajistán. Pues bueno, sin más perámbulos, cura el intro. Bueno, después del intro, ahora sí vamos a ver qué nos presenta con esta tercera participación. Nuestro queridísimo Ángel Kazajo, vámonos de una vez con la reacción. ¡Wow! ¡Oh! Una canción rítmica. Lo vuelvo a repetir y vuelvo a insistir en eso porque es bastante remarcable. El sonido que nos está trayendo esta grabación de un móvil es el sonido real de lo que están escuchando ellos en el recinto. Es el sonido ambiente. Tal y como ellos lo están escuchando, se escucha ese retumbar de las bocinas, se escucha ese rebotar del sonido generando eco. La verdad, se escucha muy bien. Se escucha realmente como si estuviéramos ahí. Eso me transporta a la presentación y me gusta bastante. Entonces, ya nos está trayendo la presentación y me gusta mucho. Muchas gracias. Gracias. Ok. Yo creo que, por lo que más o menos me dijeron ustedes el contexto, esta es una presentación de la UNESCO junto de la mando con Kazajstán. Está organizada con todo el país y imagino que mandó Kazajstán sus artistas más representativos en ese momento. Y obviamente creo que fue encabezado por Dimash. Y ahí vemos a tres señoritas que también entran con micrófono. Han de ser participantes de este mismo evento. Y ahí entran a cantar esta canción característica del folclore kazajo. Están cantando ya con él. Y ahí imagino que es como para cerrar el evento, ¿no? El plato fuerte y para seguir estrechando lazos. Estamos viendo atrás en la pantalla imágenes de deportistas kazajos. Han de ser los Juegos Olímpicos. Ahí vemos páginas de Dimash en el singer. Si no mal me equivoco o si no mal recuerdo, creo que esta canción es la de Bienvenidos a Kazajstán. Algo así. Si estoy mal, ya saben, corríjame aquí en los comentarios. Soy un viejito seanil y se me olvidan las cosas. Este... No, aparte sirve que me reafirma, ¿no? El nombre de la canción. Pero creo que sí, esa es la de Bienvenidos a Kazajstán. Y me gusta mucho que en las pantallas están mostrando eventos muy representativos, sobresalientes de personajes, tanto deportistas como del arte kazajos, para dar a conocer cosas que ha hecho importantes Kazajistán en el mundo. Y eso habla muy bien. Nos está dando a conocer más su cultura. Ahí vemos que entra un grupo de bailarinas. Ahí vemos a Dimash haciendo los cimientos vocales. Ok. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! A Dimash en esta canción, ya la hemos escuchado y hemos reaccionado a varias versiones de esta canción, pero siempre en esa parte donde está haciendo el mano a mano en las contestaciones junto con la guitarra, siempre le gusta terminar con registro de silbidos. Se escuchó impresionante. Inclusive, aunque no tengamos el audio perfecto, si no estamos escuchando el audio del recinto, el audio ambiente se escuchó precioso, se escuchó impresionante sobre todo. Vamos a volver a escucharlo. Ok. ¡Ya, no! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Es! ¡Es monstruosa esta presentación! ¡Está muy completa! Como decía, esta presentación es monstruosa, está muy completa, está llena de cosas, está llena de imágenes, de sonidos, de sentimientos, de pasiones. Es riquísimo escuchar esto, es riquísimo ver esto. Muchísimas gracias por este enlace. Ya saben, síganme dejando sus enlaces, tanto en los comentarios de aquí de YouTube, como en los mensajes privados de Instagram, por ahí me los pueden dejar. Y también recuerden seguirme por Instagram. A Instagram estamos subiendo las miniaturas antes de que salgan los videos, tanto de YouTube como los que estuvimos en exclusiva para Patreon. siganme en Patreon, por favor, suscríbanse si quieren apoyar al canal. Esa es una forma de hacerlo, nos ayudan muchísimo con su suscripción. Y aparte que tienen contenido exclusivo que solamente sale en esa plataforma y van a tener muchísimos más beneficios poco a poco. No se preocupen. Y pues bueno, si esta video reacción les gustó, regálenme un like. Suscríbanse si no están suscritos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo video. Recuerden que estamos subiendo video reacciones a Dimash todos los días, de lunes a viernes, dos reacciones diarias. Gracias. Y pues con este video terminamos esta presentación para la UNESCO en París en el 2017, el 17 de octubre para ser más exactos. Pues bueno, no me queda nada más que decirles que yo soy Latico. Los quiero mucho. Los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.